La semana se ha ido muy rápido, hoy 9 de abril para estudiar y meditar, el libro Patriarcas y Profetas, nos habla con lujo de detalle muchos aspectos acerca del pacto. El yugo que nos liga al servicio es la ley de Dios, la gran ley del amor revelada en el Edén, proclamada en el Sinaí y en el nuevo pacto escrita en el corazón es la liga al obrero humano sobre la voluntad de Dios. Si fuéramos abandonados a nuestra propia suerte y por nuestras propias inclinaciones para ir donde nos condujese nuestra voluntad, caeríamos en las filas de Satanás y llegaríamos a poseer sus atributos. Por lo tanto, Dios nos encierra en su voluntad que es alta, noble y elevadora. Él desea que asumamos con paciencia y sabiduría los deberes de servirle. El yugo de este servicio lo llevó Cristo mismo como ser humano. Él dijo, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. He decidido del cielo, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envía. El amor hacia Dios, el celo por su gracia y el amor por la humanidad caída, trajeron a Jesús a esta tierra para sufrir, para morir. Tal fue el poder que rigió su vida y él nos invita a adoptar también ese mismo principio. En resumen, la entrada del pecado hizo que la relación entre el Creador y los seres humanos que se había establecido originalmente en la familia humana a través de nuestros primeros padres, ahora Dios busca establecer esa misma relación amorosa por medio de un pacto. Este pacto representa una relación de compromiso entre Dios y nosotros como un vínculo matrimonial y un acuerdo para salvarnos y armoniza con nuestro Hacedor, Dios mismo. Motivado por su gran amor y por nosotros, él propuso la relación del pacto mediante promesas de gracia y actos de gracia. Nos conquista para que nos unamos a él. Es momento de poner nuestra vida en sintonía con nuestro Creador. Es momento de entender que nuestra obediencia corresponde a nuestra fe y nuestra fe en Cristo Jesús nos brinda gracia y esa gracia salvación. Por lo tanto, es momento que nuestra vida se goce en servir a Dios, en obedecer su ley, en recrear la imagen y la semejanza de nuestro Dios en cada una de nuestras vidas. Pidámoselo al Señor. No te olvides de caminar la pisada que Jesús nos dio. Que Dios te bendiga.